¿A quién le gusta el terrejo, clan? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Y pa' dejar esta ropa, toco nunca el corazón Aunque en algún en tus amigos no tienen razón No me conoce, bebé, no sabe nada de mí Una mi novena más que deje de mentir Cuando una de ellas me llamó a parar para tu leo Dejo en espera su mensaje, limón, a lo leo Contale que te comí, tú me escuchando lo meo Y que llamaron a la policía como vinceo Y que tu cara está moja y no pone brima Y hace que te lo comas y cuando te arrimas A la vez que te comas y que te veo Porque me llamó a parar para tu leo Mi corazón es tuyo, al igual que en la calle Si alguien te destruyo El dinero te ocurre, ¿cómo va a gastarme? Tú de que se vayas Y de mí esperas lo que Yo te parió como La noche vi que ella subió una foto Tenía mi remera y un De mí esperas lo que nadie le da Yo te parió como La noche era La noche vi que ella subió una foto Oye, como dice You have this love Y puede que te rompe el doctor nunca el corazón Aunque me pongan tus amigos no tienen razón No me conocen, pero no saben lo de mí Una mina donde nada más que dejen de mentir Cuando una de ellas me llamo para el parándoleo Pero no me esperas un mensaje Ninguno lo leo Aunque a mí que estoy con mi tura Escuchando rompeo Y que llamarán a la policía Porque tenga miedo Y ni siquiera le repito que la amo Viti, viti, fiti, fiti, fiti Vamos y vamos Sabes que no quiero cura de gitano Dos de esos en la mejilla Y el otro en la mano Muchísimas gracias mi gente Hay alguien que tenga la mente ¡Gracias!